¿Qué tal? Buenos días con todos Buenos días profesora ¿Qué tal? Buenos días con todos Buenos días profesora Hola, hola, hola Buenos días profesora Buenos días profesora Buenos días profe Buenas, buenas ¿Cómo están? Buenos días profesora De la consulta Vamos a ver ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? ¿Cómo están? Buenos días con todos Nuestro tema del día de hoy son las bases sociales ¿No? Bases sociales de la conducta Ahí está Entonces ya hemos salido de lo que son las bases biológicas Revisamos eso en dos semanas Un tema extenso, importante Y ahora vamos a ver las sociales o socioculturales O sea, la influencia de nuestra sociedad de la cultura tiene en nosotros en nuestra identidad en nuestra personalidad hasta en nuestra autoestima ¿No? Lo que somos ¿Cómo somos? Entonces, ¿qué es el ser humano? Para la psicología el ser humano es la combinación como que a los tiempos la combinación de una parte biológica pero también una parte social eso somos ¿No? Si te has dado cuenta Si te has dado cuenta Si te has dado cuenta de hecho lo sabes La psicología y la filosofía son dos tipos de conocimiento que están bastante relacionados Claro, lo sabemos porque de hecho la psicología nace de la filosofía ¿No? Entonces justamente el tema que vemos hoy ¿No? Y que hemos venido viendo también las semanas anteriores está bastante ligado con las reflexiones antropológicas de los filósofos ¿No? Ya desde la antigüedad los filósofos reflexionaban acerca de qué es el hombre qué nos hace lo que somos ¿No? Y pues en la actualidad gracias a la ciencia de la psicología sabemos que el ser humano es la combinación de una parte biológica una parte corporal nuestro cerebrito nuestras nuestros nuestro sistema nervioso pero también somos los el resultado de una interacción social y esa es la parte que vamos a ver el día de hoy Bueno, así le llaman Descartes ¿No Renzo? Descartes dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias en cierta parte tiene razón cuando dice eso ¿No? Porque de la filosofía salen las primeras reflexiones las primeras preguntas acerca de pues muchas cosas que más adelante las ciencias se resolvieron como lo que estamos hablando el día de hoy ¿No? Claro cuando los filósofos en la antigüedad se preguntaban qué es el hombre cuál es su esencia tema que ya vamos a ver en un momento dieron pie a que ¿No? surjan ya estudios científicos en la actualidad ¿No? Y en la actualidad como te decía es la combinación de ambos ¿No? De una parte biológica de tu sistema nervioso pero también somos algo más somos interacción social o sea una persona sin cerebro si quieres sin cerebro sin sistema nervioso habría un debate quizá filosófico ahí ¿No? si de verdad es persona o no en realidad no es tan fácil de decir no, no es persona pero quizá una persona sin cerebro tendría limitaciones aunque yo me acuerdo que la semana anterior te comenté que hay casos de personas que nacen ya no sin cerebro no es que 0% de cerebro pero sí con una masa bastante disminuida de materia gris y bueno te lo mencionaba me acuerdo por hablar del tema de la plasticidad pero imaginemos una persona nulo sin cerebro nada nada de cerebro sin médula espinal que sería bien bien difícil ¿No? una situación muy difícil entonces ahí ya se entra nuevamente al ámbito filosófico a definir si es humano o no pero bueno por un lado está eso claro muy crítico en verdad es muy difícil también hablar de esos temas ¿No? pero bueno una persona sin la parte biológica nos haría cuestionarnos justamente ¿No? igualito ¿No? una persona sin la parte social de la socialización también nos haría cuestionarnos en el ámbito filosófico si es que es persona quizá de repente si quieres en el ámbito psicológico justamente trataríamos de explicar porque recuerda que la psicología ya es una ciencia no es una reflexión explicar ¿No? por qué pasa eso ¿No? y justamente explicar sus consecuencias las causas etcétera ¿No? muchas veces me parece ya en esta clase hemos citado el caso de la niña Ginny ¿No? un caso paradigmático para la psicología en la cual pues Ginny fue una niña que vivió los primeros 13 años de su vida encerrada en un sótano de su casa con las peores condiciones ¿No? condiciones inhumanas ¿No? de total insalubridad cero contacto con la con la con la sociedad solamente tenía contacto con su padre que era una persona desequilibrada mentalmente que la maltrataba ¿No? entonces ella muestra justamente cuando era rescatada ya a los 13 años muestra signos de animalescos ¿No? su conducta es animalesca entonces justamente ahí ese caso lo tomamos como un caso paradigmático para hablar del tema socialización el ser humano necesita socializar somos seres sociales como decía Aristóteles ¿No? la socialización socializamos desde que nacemos ¿No? y vamos adquiriendo pues lo que somos no es solamente pues algo ya determinado de nacimiento ¿No? de hecho de nacimiento pues no tenemos en la cabeza ninguna idea ningún conocimiento ¿No? entonces toda nuestra lo que le llamamos cultura ¿No? es producto de la socialización los valores todo eso ¿No? entonces qué importante la socialización que nos da todas esas cuestiones que nosotros llamamos humanas ¿No? valores esculturas formas de comportarte ¿No? normas todo ello bien chicos a ver la socialización entonces vamos a definirlo como un proceso de interacción social un proceso constante constante ¿Por qué? porque dura toda la vida ¿Ya? a ver entonces es un proceso de constante interacción social constante interacción interacción vamos a poner con el entorno y la sociedad ahí se rompió la con el entorno y la sociedad y la sociedad cuando nacemos chicos ¿Cuál es ese entorno más cercano a nosotros que tenemos? la familia claro si o no la familia ese entorno ese primer entorno ese núcleo de la sociedad la base de la sociedad es la familia ¿No? y con la familia justamente vamos a tener nuestra primera socialización ese primer momento esa toda esa primera etapa esos primeros años de vida en los cuales vamos aprendiendo desde la parte más innata si quieres desde la parte más instintiva que es la parte afectiva hasta la parte más desarrollada como la razón por ejemplo vamos aprendiendo entonces todo eso vamos desarrollando todo eso desde nuestros esquemas afectivos es decir ay discúlpame desde nuestros esquemas afectivos como sentimientos emociones gracias gracias hasta ya tener conocimientos ideas valores también normas de conducta pautas creencias costumbres ¿No? y hasta la parte como te decía más desarrollada que es la parte racional los conocimientos la forma de pensar la forma de actuar en cuanto a la moral también ¿No? bien entonces vamos a hablar chicos de estas etapas de la socialización pero antes voy a mencionar algunas características que tiene este proceso ¿No? vamos a ver por acá las características que posee el proceso de la socialización características ¿Qué características tiene la socialización? voy a mencionar dos nada más quizá tú puedas encontrar por ahí un poquito más vamos a mencionar dos que son importantes ¿No? bueno una ya la mencioné que es constante entonces voy a mencionar dos más aparte de ser constante ¿Qué más es la socialización? la socialización es justamente ese proceso que de cierta forma nos diferencia porque nacemos de cierta forma iguales claro puede haber por ahí ciertos casos que ya se ha mencionado pero son excepciones en cuanto a la parte corporal sistema nervioso pues somos casi todos igualitos por ahí exceptuando el tema de la lateralidad y bueno ¿No? pero como te digo en términos generales somos iguales todos tenemos cerebro cerebelo y esas estructuras que ya conocemos que hemos visto en las clases anteriores entonces ¿Qué es lo que nos hace diferentes como personas? justamente esto pues el proceso de socialización tú no has tenido las mismas experiencias que tus compañeros del aula y por eso tú no eres igual a tus compañeros tu forma de hablar de vestir de pensar tus ideas tus principios tus valores todo lo que tienes dentro de ti es producto del aprendizaje producto de este proceso de socialización principalmente la primaria o sea la socialización que recibimos en el entorno familiar y por ahí la escuela también es claro ¿Sí o no? que tú eres diferente ¿No? tú eres diferente porque porque tú cantabas en el coro de la iglesia ¿Te acuerdas cuando cantabas en el coro de la iglesia? ¿Te acuerdas cuando te metiste a los scouts? ¿Hay alguien que se metió a los scouts? Claro ¿Sí o no? Cuando te hiciste catequista ¿No? O cuando te metiste con tus amigos los pirañas en el barrio ¿No? Te juntaste con amigos pirañas Entonces todos esos entornos que tú has vivido han generado en ti pues que seas de la forma que eres ¿Sí o no? Que ahí en el coro aprendiste ciertas cosas Ahí con tus amigos los pirañas aprendiste otras cosas ¿No? Allí en los scouts aprendiste a hacer nudos ¿No? Claro Entonces obviamente todas esas experiencias particulares que tú has tenido van a influenciar en lo que eres ahora en la formación de tu identidad de tu personalidad Por eso por ejemplo cuando hablamos del tema identidad acá viene una cuestión delicada ¿No? Hablamos de la identidad sexual Entonces muchas veces existe esa polémica polémica en el mundo sinceramente en el mundo común porque en el mundo científico eso ya está más definido ¿No? Claro un homosexual nace o se hace ¿No? Entonces dentro del mundo científico eso ya está más definido principalmente la cuestión de la homosexualidad y de la heterosexualidad o sea de la sexualidad o de la orientación sexual es una cuestión social se aprende a ser homosexual y se aprende a ser heterosexual también o tú naces mirando chicas tú naces mirando chicos has visto un bebito bueno los bebitos son bien curiosos miran a todo el mundo con sus ojazos grandes pero no pues sexualmente no nacemos definidos en cuanto a la orientación sexual al sexo sí obviamente naces hombre y mujer es una cuestión corporal biológica pero en cuanto a la orientación eso es algo que principalmente es social digo principalmente porque por ahí puede haber una situación hormonal un desequilibrio hormonal sí puede darse casos pero principalmente es social sobre eso la parte de la socialización por eso muchos casos que nosotros vemos revisamos dentro del ámbito psicológico personas que tienen estas orientaciones sexuales de la homosexualidad vemos que son personas que en su infancia han tenido ciertas experiencias ya sean experiencias traumáticas sexuales directamente o convivencia de repente con personas de esa misma orientación y tú sabes que las personas aprendemos por imitación que bonito en la heterosexualidad nosotros los heterosexuales aprendemos por imitación hemos aprendido imitando a nuestros padres veíamos que nuestros padres tienen ciertas prácticas nosotros al final imitamos también por eso es muy importante y muy delicado lo que mostramos el ejemplo que mostramos a los niños por eso se dice frente a los niños no hables lisuras frente a los niños no hagas esto no se den besito es cierto después el niño va y lo replica en su colegio que está persiguiendo a la niñita para darle besito claro y no es pues claro ellos no deben hacer que no entienden no tienen moral recién están formando esa cuestión de la moral recién están formando esa cuestión de de su inteligencia de su pensamiento entonces ellos ellos empiezan a hacer lo que imitan pues a veces hay padres que no tienen cuidado y hacen sus cosas ahí pero ahorita está ahí mirando no ve no entiende no sabe cuidado oye con lo que haces pobrecitos sí se quedan traumados entonces eso entonces vamos a decir que la socialización esas experiencias personales que cada uno tenemos en nuestra vida social hacen que pues tengamos también una forma formamos nuestra identidad nuestra personalidad única irrepetible como se dice ¿cómo se llama esa característica? a ver ¿cómo crees que se llama? ¿se llama generalizadora o individualizador? individualizador claro porque hace un ser individual genera características individuales entonces vamos a decir que se llama es la característica de ser individualizador también cuidado con los programas televisivos que ven ¿no? o en el YouTube ¿no? ahora que hay más la tendencia de los hijos únicos no tienen con quién jugar y les dan el celular a los chiquitos entonces tú vas por ahí por la calle y como los chiquitos escuchan sus programas de su celular en volumen alto tú escuchas puedes decir que estás viendo estás viendo cosas así bien raras eran cosas raras ven los niños encima ¿no? y su papá y su costado ¿no? y su costado y no no dice nada está en otra su papá ¿no? sí cosas turbias así ¿verdad? pobre chihualito soy individualizador nosotros nosotros todavía pertenecemos en la generación que sí tuvimos hermanitos por ahí a veces hay ¿no? hijos únicos pero la tendencia todavía nosotros sí tuvimos hermanitos con quién jugar yo me acuerdo cuando yo iba en el carro con mi hermana nos íbamos peleando ya peleando jugando ¿qué veo? veo, veo veo, veo al menos ¿no? ya no viendo cosas raras en internet para empezar no existían celulares en esa época bueno los tiempos cambian por eso también decimos que la socialización es dinámica es dinámica ¿no? porque la socialización ahora ya no es como la socialización de antes ¿no? ha cambiado la forma de socializar ¿quiénes? podríamos decir ya es un debate seguro pero ¿quién tiene más influencia en la actualidad en los niños pequeños? ¿sus padres o los programas que ven en televisión? ¿quién influencia más en los niños? de repente los programas ¿no? de repente los programas depende ¿no? me puedes decir tú depende pero si ve muchos programas pues obviamente los programas si pasa mucho tiempo con sus padres pues sus padres bueno ¿qué es lo que vemos en la actualidad? pues que justamente la gran mayoría ya se está yendo se está desviando hacia eso ¿no? los padres ya no tu hermanito estaba armando vasitos ¿ya ves? pobrecitos son inocentes ellos imitan nomás claro pero bueno así está la situación y eso cuando decimos que la socialización es dinámica lo es justamente porque la sociedad es dinámica las sociedades chicos van cambiando ¿no? claro cambios tecnológicos sociales laborales ¿no? en la actualidad por ejemplo claro como en el siglo XIX de repente ¿no? es como decía Nietzsche ¿no? un eterno retorno en la actualidad los padres de familia tienen que trabajar los dos porque ya con el sueldo de uno no alcanzan tienen que trabajar papá y mamá hubo un tiempo que se decía solo papá trabaja yo soy de una familia que por ejemplo solo mi papá trabajaba aunque soy sincera mi mamá tuvo épocas en las que también trabajó porque no alcanzaba el dinero ¿no? o por ahí hacía cositas postrecitos ¿no? siempre se ve eso en las familias peruanas ¿no? entonces vivimos en una sociedad que cada vez más tiende a eso ¿no? y claro se disfraza ¿no? con una este con se disfraza con un discurso de sí inclusión es que ahora las mujeres también trabajan las mujeres son independientes se van a la calle claro con ese discurso te explotan más ¿no? ahora explotamos al hombre y a la mujer también vengan a trabajar los dos claro bueno entonces en una familia ya pues no hay uno que se quede a cuidar a los hijos antes quizá durante un tiempo era la concepción de que la mamita se quedaba a cuidar a sus hijos también hay papitos que se quedaban a cuidar a sus hijos pero ahora como que vemos eso en la sociedad actual ya no se puede ¿no? y por eso están creciendo justamente los este los tipos de familia desapegados desinvolucrados o desinteresados o sea familias que prácticamente padres no andan con sus hijos los hijos están criados como lo que decimos ¿no? por la tele por el youtube y por todo lo demás ¿no? hasta por la calle ¿no? como siempre como siempre ha sido entonces bueno vamos a completar acá es individualizadora porque nos otorga nos otorga aspectos individuales 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 propios de nuestra personalidad ¿no? o a ver que constituyen justamente ¿no? que constituyen nuestra identidad nuestra identidad y personalidad única personalidad única única según pues las experiencias que hemos tenido ¿no? según nuestras experiencias particulares que hemos tenido experiencias particulares si tú lo piensas ¿no? muchas veces y en algún momento de tu vida te preguntas ¿por qué soy así? mira tu pasado mira tu pasado mira cómo viviste con tus padres analiza a qué grupos perteneciste claro si alguna vez te preguntan sobre todo en la familia en los padres vas a encontrar muchas respuestas ahí claro según nuestras experiencias particulares si te cuento en lo personal ¿no? un poquito yo me di cuenta de muchas cosas cuando me mudé porque a veces somos así no nos damos cuenta de cómo somos cuando vivimos con los papitos sobre todo cuando somos adolescentes medio rebeldones nos paramos quejando ¿no? todos están mal tú eres el único que está bien entonces cuando yo me mudé no tenía de quién quejarme pero estaba sola y estaba por ahí ¿no? ay ¿quién ha dejado hasta acá? ahí he sido yo así me he dado cuenta ala soy igualita a mi papá soy igualita a mi mamá soy igualita a mi hermana no puede ser claro ahí te das cuenta ahí está solo ya claro y ya pues sí verdad ¿no? y muchas veces cuando somos adolescentes justamente como nos da así cierta rebeldía ¿no? decimos no yo a mi papá no me parezco en nada yo jamás voy a ser como mi mamá y al final cuando ya estás más grandecito ya más maduro te das cuenta de esas cosas pues terminas haciendo lo mismo porque esas cosas se imitan ¿no? es muy fuerte esa carga o sea has vivido con ellos 20 años no sé cuántos años ya llevarás viviendo con ellos ¿no? y va a ser de repente más ¿no? imagínate pues no vas a cambiar en dos años en cuatro años 20 años de educación claro pero sí se puede cambiar no significa que no bueno a ver así como es individualizadora también de cierta forma nos da características comunes ¿no? entonces ¿ay? entonces vamos a decir que así como es individualizadora también la psicología es generalizadora ¿no? nos da características comunes a los miembros de una misma sociedad vamos a poner por acá entonces es generalizadora a ver ¿qué tenemos en común por ejemplo los no sé los limeños ¿hay alguien que no está en Lima en este momento? como ustedes son virtuales pueden estar donde quieran estar ¿hay alguien que no vive en Lima? Dayana ¿dónde vives tú? ah Dayanara ajá Renzo es de Chincha de Loreto Dayanara provecho con el calor Isabel es de Guánuco Lucero de Satipo ah interesante ah Milagros de Chimbote ah sí variadito Ancash Carlos ah muy bien interesante ay a Ruth dice no estoy en Lima pero sí estoy en Lima José está en Guaral muy bien me parece interesante ojalá me inviten todos a su casa algún día a comer desayuno yo he escuchado no sé si será verdad que en provincia sobre todo en la sierra desayunan bastante contundente un montón a ver por ejemplo los compañeros que son de Guánuco sí desayunan su sopa con bastante pan arrocito no sé la verdad si debe ser rico en cambio ¿qué en Lima cómo se desayuna? yo no sé si sabrás ¿no? pero acá si es que desayunas ¿ah? te tomas una leche parada y te vas corriendo ah bueno Dayana dice su paca bueno hay costumbre una costumbre muy muy difundida que en Lima es tomar desayuno en las esquinas donde venden desayuno si tienes para comprar pero si no desayunas en tu casa yo me acuerdo si desayunaba cuando estaba en el colegio de verdad desayunaba mi leche mi leche con algo y ya me iba a veces mi pan a veces sí si es que me daba el tiempo y si es que había pan lo que pasa es que en Lima la vida es muy este muy apresurada en provincia ¿no? justamente podríamos decir eso ¿no? los limeños casi ni desayunan es una característica general que tenemos todos por la misma forma de vida que hay acá claro entonces bueno así aparecen justamente los estereotipos ¿no? esas ideas generalizadas que hay de ciertos lugares ¿no? de las personas pertenecientes a cierta sociedad por el otro lado ¿no? pensar que más bien en provincia sobre todo en las sierras se desayuna y se desayuna contundente ¿no? que se levantan temprano etcétera ¿no? entonces son ideas que al final surgen ¿no? de la experiencia ¿no? de que ciertamente son costumbres que están generalizadas ¿no? que si perteneces a esa sociedad entonces vas a ser de esa manera ¿no? entonces también la socialización es generalizadora porque así como nos da aspectos individuales también nos otorga ¿no? aspectos este generales en común comunes a los demás miembros de nuestra sociedad vamos a poner eso nos otorga aspectos comunes aspectos comunes comunes a los demás miembros de nuestra sociedad miembros de nuestra sociedad sociedad formas de ser formas de ser costumbres cultura etcétera bien ya está y bueno voy a agregar la última que te había dicho que es dinámica un chiquito nomás que la socialización es dinámica no todo proceso de socialización va a ser igual la socialización siempre está cambiando ¿por qué? porque la sociedad siempre está cambiando es dinámica es dinámica dinámica decimos porque es un proceso en constante cambio ¿no? un proceso en constante transformación es un proceso que varía en el tiempo que varía en el tiempo en el tiempo debido debido justamente a la variación que también existe en la sociedad debido a los cambios que atraviesa la sociedad los cambios que va atravesando la sociedad ¿tú has visto un programa de televisión llamado La Familia Ingalls? ¿has visto ese programa? ¿seguro lo has visto? sí ¿no? bueno es un programa antiguo ya no sé si andaba en el canal 5 yo me acuerdo te veía claro la familia Ingalls es una familia que prácticamente ya no existe una sociedad esa sociedad ya no existe pero justamente es un ejemplo de cómo la sociedad ha ido cambiando una sociedad no sé de los años 60 quizá de la época de tu abuelita o de mi abuelita más antiguo quizá entonces claro esa sociedad ya no existe claro ahí te pone un modelo paradigmático de familia ¿no? cuál es el rol de la mamá el rol del papá de los hijos cosas que hoy han cambiado mucho ¿no? hoy como que ya ni siquiera se sabe ¿no? o incluso se busca eso ¿no? ¿has oído el término de construcción de la familia? de construcción de la familia de construcción del hombre de construcción de la mujer son fenómenos que hay que conocer porque son fenómenos reales son cosas que pasan en nuestra realidad entonces por ejemplo en la actualidad ah ya a ver no sé si se puede bajar un poquito la luz de la pizarra por favor no lo ven bien claro en la actualidad existen tendencias quizá en nuestro país no mucho ¿no? pero en otros países existen tendencias que mencionan ¿no? el eliminar por ejemplo los conceptos madre padre porque hay ciertas personas que no pueden ser madres y padres que se sentirían ofendidos claro eso de abandonar los estereotipos pero los estereotipos como te decía hace un momento se construyen en base a esto se construyen en base a la experiencia se construyen porque vivir dentro de una sociedad vivir dentro de un entorno social pertenecer a un grupo social sí o sí siempre te va a dar características comunes entonces no es que cada quien es diferente sí cada quien es diferente pero también hay cosas en las que nos parecemos bueno eso siempre ha existido creo pero quizá una hora más entonces la sociedad es dinámica pues chicos la sociedad va cambiando y con ello la socialización o ya pues como te decía hablamos de eso de una deconstrucción de la familia ya no se sabe muy bien qué es la familia nosotros acabamos de presentar una concepción de la familia dentro de la ciencia psicológica pero vemos también tendencias por ahí que quieren definir familia como cualquier cosa cualquier grupo social que se junte puede ser familia entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta bien chicos justamente cuando hablamos de la familia estamos hablando del principal agente de la gente más importante de la socialización entonces yo voy a poner por acá la socialización primaria que es justamente esa socialización que vivimos con nuestra familia socialización primaria primaria se refiere a nuestros primeros años de vida con la familia primaria entonces son los primeros años de vida primeros años de vida en los que interactuamos con la familia interactuamos con la familia y posteriormente con la escuela también con la familia familia y posteriormente también con la escuela posteriormente con la escuela con la escuela ahí está interactuamos con la familia posteriormente también con la escuela en base a qué cosa en base a la formación la formación de nuestros primeros esquemas de nuestros primeros esquemas de qué tipo vamos a ver tú sabes vamos a ver si sabes es pregunta de San Marcos San Marcos en los últimos años ha puesto mucho énfasis en este término vamos a ver tú sabes cuál es el primer vínculo que desarrolla el recién nacido con su figura materna con su familia si quieres en términos más extensos si quieres cómo se llama ese primer vínculo que se desarrolla entre el recién nacido el pequeñito que se inserta en la sociedad y pues su figura materna este pongo mejor el chat por fa ahí gracias ahí está el vínculo del apego y el vínculo del apego es un vínculo afectivo se llama así apego por ahí me enciende supervivencia aunque no lo crees el vínculo del apego es un vínculo de supervivencia un vínculo afectivo de supervivencia nosotros decíamos que las emociones me acuerdo lo mencionamos en bases biológicas las emociones muchas de nuestras emociones nos permiten sobrevivir como el miedo el enojo si o no te acuerdas eso cuando estábamos hablando de la amígdala entonces claro qué pasa si no me asusto qué pasa si no me enojo puedo exponernos situaciones muy peligrosas entonces eso es algo innato esas reacciones emocionales producto de la amígdala son innatas entonces el bebito tiene eso el bebito tiene miedo y el bebito pues se molesta también y se pone triste también entonces estas reacciones afectivas generan justamente la búsqueda de que el niño busque en esa persona cercana que tiene busque seguridad busque calor busque protección ya es un impulso un instinto afectivo de tipo afectivo entonces es la primera relación que formamos con la familia que es la base de la sociedad entonces vamos a poner acá nuestros primeros esquemas de qué tipo afectivos eso formamos con ellos esquemas afectivos y ya luego en base a que hemos formado esos esquemas afectivos ya formamos esquemas morales normas pautas de conducta e incluso ya cognitivos esquemas afectivos entonces normas valores pautas de conducta valores pautas de conducta e incluso conocimientos pautas de conducta y conocimientos y conocimientos obviamente también la cultura a ver voy a agregar cultura y conocimientos y dentro de la cultura ya estaríamos hablando de esas manifestaciones a ver cuáles son manifestaciones culturales como por ejemplo las costumbres o los hábitos también son manifestaciones de la socialización justamente cultura y ahora sí conocimientos y conocimientos bien a ver eso es la socialización primaria toda esa primera etapa de tu vida más o menos hasta cuándo más o menos hasta tu adolescencia hasta que eres adolescente estamos socializando de manera primaria elemental incipiente con la familia principalmente y luego ya también se inserta la escuela justamente la familia y la escuela son los dos únicos agentes formales si quieres podemos usar el nombre oficiales pero que sean los dos oficiales significa que son los únicos agentes que intervienen en la socialización solo aprendemos cosas de la familia y de la escuela no para nada y como decíamos debido al dinamismo de la socialización en la actualidad hasta puede que los agentes informales sean más sean más influyentes que los formales mismos como los medios de comunicación las redes sociales etcétera a ver bueno luego viene la socialización secundaria la socialización secundaria no entra en contradicción con la primaria vamos a poner eso más que entrar en contradicción es un añadir es un seguir avanzando seguir aprendiendo socialización primaria y por qué sigues aprendiendo porque sigues creciendo y producto de ese crecimiento de ese desarrollo personal que tienes pues ahora pues como es normal vas a empezar a tener nuevos entornos sociales tendrás tu primer enamorado tu primera enamorada tendrás tu primer trabajo entrarás a la universidad todos esos entornos diferentes harán que sigas creciendo y aprendiendo nuevo de esto nuevos esquemas afectivos nuevas normas nuevas partes de conducta nuevas expresiones culturales nuevos conocimientos entonces vamos a ponerla secundaria secundaria cuando inicia inicia aproximadamente en la adolescencia vamos a ponerlo así inicia en la adolescencia inicia en la adolescencia 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 y lo que hace es pues continuar con el crecimiento social como una continuación vamos a poner como una continuación del aprendizaje social continuación del aprendizaje social social ahí está una continuación del aprendizaje social no contradice la socialización primaria más bien suma nuevos conocimientos vamos a poner entonces no está en contradicción con la socialización primaria no está en contradicción en contradicción y lo recalco porque la otra que vamos a hablar muchas veces sí entra en contradicción con lo primario contradicción con la socialización primaria primaria ahí ahí está por acá voy a poner la terciaria que sería la última también se le llama resocialización ahora vamos a bajar un poquito la camarita lo que pasa es que esta camarita no se puede bajar sí no sé si se puede bajar esto como inclinar porque no se ve la última parte como yo arriba no escribo porque no alcanzo es bien raro ahí a ver sí ¿no? sí ya está perfecto listo ya está chicos muy bien ahora cuando yo venga tienen que modularlo así porque yo soy enanita yo alcanzo de acá nada más bueno vamos con la terciaria socialización también se llama resocialización voy a poner completo o resocialización este segundo nombre que en realidad es el más conocido más se lo conoce así nos indica justamente qué es lo que está pasando acá son momentos especiales en la vida en la que nos vemos obligados a resocializar o sea volver a socializar otra vez como si no lo hubiéramos hecho o sea como si no tuviéramos ¿qué socialización? como si no tuviéramos la socialización primaria claro es imposible olvidarme de todo lo primario pero si podemos cambiar cosas entonces justamente la resocialización hace referencia a cambios radicales en tu forma de ser de pensar de actuar tenías una cosa actuabas de una forma y ahora actúas de otra forma porque se da muy bien como dice Allison por cambios cambios de entorno muy radicales miren vamos a explicar bien lo de la secundaria acá está tu base lo que has aprendido en tu familia en tu casa y en la escuela luego vienen los nuevos entornos como te decía ya vas a la universidad ahora vas a trabajar tienes tus primeros trabajos tienes tu enamorado tu enamorada entonces son nuevas relaciones sociales nuevas interacciones sociales pero estas nuevas interacciones sociales si te das cuenta realmente no significan para ti un cambio de entorno porque sigues digamos en el mismo país bajo la misma cultura en un lugar donde se aplican los mismos valores costumbres hábitos que habías desarrollado en la socialización primaria pequeñas cosas pueden cambiar o diferir por ejemplo tú estabas en el colegio socialización primaria y aprendiste muchas cosas más malas que buenas para ser sinceros entonces luego vienes a la academia que quieres pues generar por ejemplo una actitud de responsabilidad disciplina puntualidad entonces tienes eso de ahí de tu colegio que más bien aprendiste a ser irresponsable indisciplinado que no te gusta estudiar que solo te gusta jugar con tus amigos ya bueno si bien es cierto vas a generar cierto cambio de ser irresponsable ahora ser responsable pero en realidad tú siempre has sabido en el fondo que ser responsable es bueno y que ser irresponsable es malo en el colegio te decían en tu casa te decían hay que ser responsables hay que ser puntuales ya no te lo enseñaban pero si te lo decían es como que por eso decimos que ellos no entran en contradicción porque en realidad los valores que acá vamos a tratar de desarrollar ya los conocíamos en la primaria solo que por ahí de repente algunos de nosotros no lo habíamos desarrollado y recién en el trabajo vamos a venir a desarrollar esa puntualidad que nunca desarrollamos en el colegio ahora sí porque si no nos descuentan claro lo complementan justamente lo complementan y suman sí está claro entonces hay más que cambio de entorno diríamos nuevos entornos o nuevas relaciones sociales que van a complementar lo anterior ahora en la socialización terciaria sí tengo cambios radicales sí tengo un cambio de entorno totalmente distinto se da por ejemplo cuando vamos de viaje los viajes y no necesariamente irme muy lejos vamos a poner un ejemplo donde sí me voy lejos me voy a Japón de repente me voy a Japón y me voy a quedar ahí unos 10 años a vivir entonces yo acá como persona peruana latina tengo ciertas costumbres cierta forma de ser de hablar etcétera y allá en Japón como sabes su cultura es mucho más reservada más este es diferente entonces de repente en Japón como sabemos es una sociedad donde no es normal no es bien visto dar muestras de afecto en público me refiero a dar abracitos dar besitos esas cosas o ir agarraditos de la mano eso no hacen por allá claro entonces de repente yo me he acostumbrado con mi pareja ir agarrado de la mano de cuando en cuando le doy besito le doy abracito entonces voy por allá y eso es raro me van a ver raro entonces poco a poco me acostumbro a ya no hacerlo ya no hago eso cosa que después de 10 años vuelvo acá y de repente ya hasta me acostumbré a ello y veo a los peruanos como hacen eso y digo ay que vulgares me parece raro de repente claro hay un cambio radical te das cuenta totalmente distinto bueno ahora yo podría recuperar mis costumbres anteriores también eso ya depende podría volver a resocializar entonces sí podría volver a resocializar o de repente me gustó esa forma de ser de los japoneses y me quedo así aunque vuelva al Perú de repente me quedo así me gustó bueno está bien me parece bien eso ya son cuestiones personales también pero bueno entonces eso es resocializar ahora te decía no necesariamente tienes que ir muy lejos pasa por ejemplo con los venezolanos los venezolanos que llegaron acá al Perú han tenido que resocializar porque hay muchas de las costumbres que ellos tenían que en su país son vistas como normales y que acá pues este no son normales como andar diciendo mi amor a un hombre que no conoces sobre todo si está caminando con su pareja eso no es normal acá en Perú entonces ahora dicen caos bueno ya han resocializado claro entonces es ese proceso de adaptación a una nueva cultura a un nuevo entorno social un entorno social ya ahora sí totalmente diferente como lo que decía hace un ratito que pasa si yo me voy por un tiempo a vivir con mi abuelita en la sierra nos vamos digo me voy a ir a vivir con mi abuelita que vive en la sierra del Perú entonces ya no voy a vivir en Lima entonces yo voy a tener que adaptarme a ese estilo de vida ya no voy a pues a levantarme así con las justas a tomar un desayuno y me voy nada de eso me levanto tempranito a tomar desayuno a poner la mesa todo bonito comer contundente claro entonces eso es resocialización cambiar de entorno un entorno totalmente distinto y eso genera cambios radicales en la conducta entonces vamos a colocarlo así la socialización terciaria vamos a decir genera cambios radicales genera cambios radicales cambios radicales radicales debido debido a un entorno totalmente nuevo ¿no? entorno social social completamente nuevo y distinto completamente nuevo nuevo y distinto y distinto ahí está muy bien bien chicos ya está suficiente con eso ¿no? entonces ahora vamos a hablar de los agentes de la socialización y te decía que hay dos agentes que son formales la familia y la escuela agentes de la socialización y nos vamos a distender sobre todo en hablar de la familia porque es la base de la sociedad como decíamos socialización y me parece correcto mantener ese concepto de la familia ¿no? sino cuál es la base de la sociedad o cada quien tiene su propia base mi base de la sociedad es esto es guerra bueno a ver vamos a ver ¿desde las 5? ah baterín que estás hablando bueno ah en la sierra ay 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 a las 5 de la mañana ah sí 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 ¿no? incluso antes de repente pero te cuento yo me levanto a las 4 y media aún así no me alcanza el tiempo así es la vida acá en Lima todo es apresurado sí ni tengo hijos o sea yo no sé cómo voy a hacer si alguna vez voy a tener hijos yo no sé cómo hacen tus papitos de verdad un respeto a los papitos por eso a tus papitos tienes que quererlos mucho se hacen malabares los papitos yo me acuerdo que mi papito cuando vivía con él por un tiempo este mi papito se levantaba también bien tempranito a preparar desayuno almuerzo dejaba todo listo y se iba a trabajar ahí estaba caí como la princesita levantaba a las 6 ahí me levantaba a desayunar ya tenía mi almuerzo ahí así son los papitos bueno pero bueno así es la vida ya un cocacho para mí debí levantarme a ayudarle bueno sí también los abuelitos imagínate en la antigüedad pues las mamitas sobre todo las abuelitas que son las que se encargaban de las labores domésticas tenían que ser más cosas porque antes no existían tantas máquinas tú le preguntas a cualquier abuelita cuál es el mejor invento que ha habido en la vida y te va a decir la lavadora ah el molino ah interesante bueno también hay lugares y lugares también claro seguro el molino le ha ayudado mucho a ella en su actividad económica pero bueno muchas abuelitas piensan eso que la lavadora porque lavar a mano te toma el día entero sí y todavía ni siquiera en su casa claro tenían que ir al río y se pasaban el día así lavando bueno les vamos a ver los agentes de socialización acá está la familia la familia la familia es la base y el núcleo de la sociedad es la base el centro el núcleo de la sociedad se espera entonces muchas cosas de la familia tiene que cumplir funciones de la sociedad entonces vamos a ver justamente vamos a entender qué es la familia en base a sus funciones las funciones que cumple la familia eso es la familia ya está a ver vamos a ver entonces las funciones funciones cuando una pareja de novios de enamorados se junta qué es lo que se espera de ellos a ver cómo se forman las sociedades con familias cómo se forman las familias cuando las parejitas que se quieren que hacen se quedan por siempre sin hijitos no tienen hijitos o no claro que tengan hijos procrear esa es por más redundante que pueda parecer ¿no? ah ya se sabe profesora la familia es con hijos pues ya bueno pero esa es la función principal de la familia ¿ok? rincuncarse bueno ya todos estos términos la función reproductora reproductora o sea procrear por eso son la base de la sociedad pues porque ellos son los que forman los integrantes de la sociedad los forman físicamente hablando o sea es una cuestión literal procrear procreando individuos a los individuos que son parte de la sociedad a los individuos que conforman la sociedad ya está bueno ahí está entonces la función reproductora primera función de la familia a ver otra función función básica de la familia ¿no? eso que tú le exiges a tu papito a tu mamita a tus papitos le dices no importa ya no me des amor pero dame ya no me prestes atención ya bueno me escucha mi amigo dame dinerito o sea platito al menos dame de comer no necesariamente plata ¿no? pero comidita ¿no? si no como claro importante ¿no? se llama la protección económica protección económica algunas familias lamentablemente no cumplen con eso protección económica algunos porque no quieren otros porque no pueden hay muchos problemas económicos en nuestro país como saben económicos bueno se refiere pues a la función de cubrir las necesidades básicas ¿no? hay cubrir las necesidades básicas necesidades básicas básicas ahora sí vamos con algo que ya habíamos hablado ¿cuál es ese primer vínculo que se forma con la familia? a ver ¿cuál es ese primer vínculo que se forma con la familia con la mamita con el papito con los hermanos el apego el apego que es el vínculo afectivo entonces acá viene también la función afectiva que es importantísima ¿no? básicamente lo que nos une a la familia es eso el vínculo afectivo o sea porque desde que nacemos pero eso era la sangre ya pero tú cuando eres recién nacido tú no sabes que te une la sangre a ellos y sabes también que hay familias que no están unidas por la sangre las familias adoptivas entonces lo que de cierta forma podríamos definir lo que es o cuál es cuál es el vínculo que existe en la familia más que sanguíneo el vínculo que existe en la familia es un vínculo afectivo personas que se quieren que se protegen que se cuidan y que va a ser así siempre bueno entonces vamos a poner por acá la función afectiva y digo que va a ser así siempre incondicionalmente porque ahí justamente podemos diferenciar ah profesor entonces familia es quienes me quieren y a quienes yo quiero ah entonces mis amigos son mi familia y sabes tú con tus frases los amigos son la familia que se escoge ya bueno esa frase está bien para tu foto de whatsapp pero este pero no para la psicología claro en la psicología no tu grupo de amigos no son tu familia tu familia es tu familia donde tú te has criado donde has hecho tu socialización primaria la que cumple con todas estas funciones esa es tu familia y si no las cumple bueno es una familia disfuncional surge justamente ese término bueno la función afectiva porque es importante vamos a ver dentro de la familia se generan lazos de confianza de protección entonces vamos a poner que la familia se convierte ¿no? la familia se convierte en el soporte emocional convierte en el soporte emocional soporte emocional emocional que genera esa sensación de protección y seguridad ¿no? que da seguridad 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 a sus miembros a todos sus miembros no solo a los hijos a sus miembros ¿no? ayudando a fortalecer la autoconfianza o sea la confianza en ti mismo y la confianza también en los otros miembros ¿no? ayudando a fortalecer la confianza mutua y la autoconfianza la confianza mutua a ver tú tienes tu hermano tu hermana le tienes confianza a tu hermano a tu hermana mutua y la autoconfianza a ver sí algo dice no dicen algunos eso sí es bien feo yo tuve una relación más o menos conflictiva con mi hermana lamento decirlo un tiempo a veces ¿no? cuando éramos más pequeñas sí mi hermana era bien consentidora conmigo yo soy hija menor por eso yo soy bien engreída bueno pegarse es una cosa de ahí ¿no? más o menos normal siempre le cuenta a tu mamá ah eso es traición a la patria eso no se hace ahora va a contar a tu mamá tu hermano tiene que ser tu cómplice claro claro pues lo ideal que es esto ¿no? generar confianza con todos los miembros de la familia o sea que tú seas la que le cuenta sus cosas a tu mamá pero ya a veces no hay pues es cierto los mismos padres no saben cómo llegar a sus hijos no saben cómo generar esa confianza en sus hijos entonces por lo menos te quiere la confianza en tu hermano pues en tu hermana tienen que ser así cómplices entre ustedes taparse guardar sus cosas claro es que si le sigue contando a tu mamá lo más probable es que tú en el futuro ya no le cuentes tú ya no vas a confiar en ella y a quién le vas a contar a otra persona de la calle a tu amigo a tu amiga que está peor que tú claro por eso la función afectiva es fundamental porque cuando te pase algo emocionalmente hablando en tu vida afectiva en tu toma de decisiones cuando tengas dudas problemas ¿quién va a ser ese soporte si no es tu familia? que se supone que son los que quieren lo mejor para ti los que más te quieren y por eso justamente muchas veces terminamos buscando afuera lo que en la familia no encontramos esa escucha esa confianza y bien si por ahí tenemos la suerte de encontrar buenas personas que sepan orientarnos pero a veces lamentablemente no y más bien encontramos malas personas que se aprovechan de eso y ahí caemos en errores después vienen los arrepentimientos nos exponemos a conductas de riesgo por eso esta función es importantísima generar esa confianza entre los miembros y ahora ¿cómo lograrlo? vienen las otras funciones vienen las otras funciones esta función es importante mira la función recreativa recreativa profesora eso es solo cuando hay niños en la casa niños pequeñitos no ¿acaso a ti no te gusta divertirte? a todos nos gusta divertirnos a los adultos también solo que a veces existe la idea de que solo cuando son pequeñitos los padres tienen que divertirse con sus hijos y cuando ya crecen bueno cada quien por su parte que ellos se diviertan con su celular y nosotros con nuestras cosas nos vamos a un concierto a un cine no sé nos vamos de paseo y ya se separan el adolescente porque claro normalmente vivimos con los padres hasta los veintitantos años tu niñez tu adolescencia entonces el adolescente es todavía una persona que depende de sus padres si bien es cierto ya pues los padres no son su centro de atención también están sus amigos otros entornos sociales pero lo cierto también es que el padre a veces piensa que ah es adolescente ya tiene su vida tiene su mundo no es así el adolescente yo me he dado cuenta eso en los últimos años que dejé de ser adolescente el adolescente es como un niño muchas veces me acuerdo de cosas que yo viví y pienso realmente necesitaba a mis padres en ese momento pero el adolescente en muchas cosas es como un niño porque todavía recién está viviendo pues tiene sus primeras experiencias entonces necesita esas cosas necesita función recreativa claro tú no te diviertes de repente jugando como los niñitos o de repente sí hay familias que les gusta salir al parque a jugar las chapadas hay familias que les gusta ir a los juegos mecánicos pero no necesitas sinceramente gastar plata puedes irte a caminar yo me acuerdo sobre todo en pandemia eso fue bien fuerte porque estamos aislados en la casita mucha inseguridad incertidumbre ir a la playa también claro si eres de las familias que van a la playa van al río a las fiestas juntos qué chévere eso hay que nutrir los juegos de mesa claro a mí me encantaban los juegos de mesa yo tenía una tía yo creo que más la función recreativa en mi vida la han cumplido mis tías más que mis padres mis tías de parte de mamá tengo varias tías todas son mujeres mi familia de mamá somos todas mujeres somos hacedoras de fábrica de mujeres cuando yo tenga hijos estoy segura de que va a ser mujer si es que alguna vez tengo sí así somos entonces con mis tías jugaba mucho tenía una tía en especial que traía juegos de mesa monopolio uno que se juega en el piso twister o a veces nos sacaban también al parque a jugar o en el mismo edificio jugábamos mata gente me acuerdo sí y eso es bastante positivo para generar confianza de hecho si me preguntas yo le tengo más confianza a mis tías que a mi mamá que a mi mamá que a mis padres por eso porque en la función recreativa también se va formando esto bueno entonces otras cosas no salir a caminar yo te comentaba cuando estamos en pandemia todos encerrados yo vivía con mi papá en ese tiempo todavía ya fue la última etapa que viví con mis padres bueno con mi papá nada más y mi papá lo veía también así medio un torombolo decaído entonces dije voy a sacar a pasear o sea que ya claro cuando ya somos más grandes tu papá ya no te saca a pasear más bien tú lo sacas a pasear vamos por ahí a caminar a conversar a comer un postrecito un ratito entonces cuando tú puedes tener esa iniciativa le invitas a tu papá a tu mamá vamos a caminar un rato entonces ya ahí justamente se ponen a conversar pues claro conversan generan la confianza se dicen cosas que de repente en la vida cotidiana por el dinamismo de la vida a veces no se puede decir entonces generas ese espacio la función recreativa justamente es la función de generar ese espacio de diversión ese espacio en el cual estamos libres de responsabilidades en el que no estamos haciendo lo suyo sino en que todos estamos haciendo algo juntos y algo que nos gusta que nos divierten consiste en generar espacios genera espacios para compartir para compartir juntos todos los miembros juntos todos los miembros los miembros de la familia y claro acá aparece una función otra función la función comunicativa comunicarnos lo que permite lo que permite la comunicación permite la comunicación comunicación la liberación de estrés que muchas veces se acumula justamente nuestras responsabilidades diarias comunicación la liberación del estrés estrés etcétera claro imagínate esa situación una familia normal como en corriente dos padres sus hijos entonces un día pues salen al parque los hijos están jugando correteando por el parque la pareja de esposos conversa y la mujer le dice Lucho oye verdad ahora que me acuerdo esa sartén ya está muy viejita justo estaba preparando el desayuno de los niños y se pegó el huevito ya no sale bonito él quiere su huevito con forma de osito no sale sale con forma de mejor no decimos entonces hay que comprar otra sartén ya Lucho porque esa sartén ya se pega el huevo ay Lucho ah ya sí tienes razón hace tiempo que no compramos sartenes no es más ahora que me acuerdo esa sartén nos regalaron un regalo de bodas esa ni siquiera la compramos bueno ya sí pues ya tampoco tampoco voy a mucho tiempo ah verdad sí sabes que más bien este Juan Cracia pero hay un problema este parece que está habiendo recorte personal ahí en la empresa tengo miedo estamos todos con miedo la verdad porque no sabemos quién va a quedar ah sumacho bueno ya vemos qué hacemos pues de repente montamos un negocio entonces ahí en ese espacio empiezan a conversar empieza a surgir todo eso entonces qué pasa si no salieron ese día y en realidad nunca salen nunca tienen ese espacio de recreación sabes qué va a pasar va a salir pero no va a salir así un día va a llegar Lucho va a llegar tarde cansado justo ya fue el recorte personal ya lo despidieron lo acaban de despedir ese día va a llegar cansado el trabajo ya ahora sin trabajo y la mujer le sirve su huevo todo deforme su arroz con huevo todo deforme entonces caramba me rompo el lomo trabajando para que me sirve ya ni freír un huevo sabes no pa te bote el plato y la otra así no desde cuando no me compras una sartén esa sartén esa sartén ni siquiera la compraste tú eso me regaló mi hermana por el matrimonio ah tacaño ni siquiera eso puedes hacer claro y aparecen los conflictos todo porque porque no hubo eso claro entonces qué importante es esto los espacios de recreación porque al final son cosas que que tienen que salir el problema es cuando salen mal porque no salieron cuando debían y ya viene la respuesta ¿no? de él si ahí echándole la guía al fuego cocina tú pues si quieres ¿no? no sabes ni hacer un huevo claro cuando en realidad no es que sea culpa de uno o del otro ¿no? sino que han dejado pasar algo claro y ahí empieza a salir todo ¿no? por un huevo sale todo claro entonces estas funciones son bien importantes chicos entonces la recreativa es lo que permite también esa generación de la función afectiva ¿no? que se generen los lazos entre la familia ¿no? igualito con los hijos ¿no? claro también hay peleas entre padres e hijos ustedes lo saben si el hijo no tiene ese espacio donde puede contarle a su padre o su madre los problemas que está atravesando después va a salir pero cuando estén discutiendo o no va a salir y tus padres no se van a enterar qué te pasa y de frente te van a castigar porque no saben qué te pasa no saben qué estás pensando etcétera entonces bueno hay que generar esos espacios de recreación para que se fortalezcan los lazos afectivos cuando tengas un problema de verdad tengas esa confianza de acercarte de saber que ahí está tu familia tu papá tu mamá tu hermano que puedes confiar en ellos y pues que le puedes contar ¿y eso? bueno la última función que vamos a mencionar es la educativa educativa a ver chicos en la función educativa no nos referimos tanto a transmisión de conocimientos puede ser pero no necesariamente es eso ¿te acuerdas cuando tus profesores de primaria se paraban quejando de ti y te decían yo no estoy para educarte para eso está tu padre ¿te acuerdas o no? ya bueno es cierto pero tiene toda la razón quien está para educarte es tu padre claro o sea ¿quién te va a enseñar valores? ¿quién te va a enseñar a ser ordenado puntual responsable ese va a ser tu papito pues a compartir tus juguetes o a no hacerlo así que es tu papito de cierta forma en la escuela como que se pueden ir afianzando ciertos valores en la escuela primaria ya en la secundaria para nada pues igual este igual en la academia pues ya los profes obviamente no estamos apartarte diciendo ya siéntate cállate no pues ya tú aprendiste eso o sea es como que van a decírtelo porque no vas a aprender ahora ya eso fue en la socialización primaria con tu familia y así te lo decimos es para que obedezcas nomás pero no para que aprendas porque no vas a aprender ahora eso ya se aprendió acá con la familia y si no lo aprendiste bueno tendrás que aprender la socialización secundaria pero ya de otra forma ¿no? claro si es que lo aprendes entonces la función educativa principalmente se refiere a la transmisión de valores transmisión de valores y normas de conducto transmisión de valores de valores y formas de conducto ah perdón normas normas de conducto normas de conducto solamente te quería agregar una cosita esto de acá de la protección económica eso de cubrir las necesidades básicas es también fuente o base fundamento para esto ¿qué pasa si un papá no cubre tus necesidades básicas? un papá o sea en general un padre una madre no cubre tus necesidades básicas no te alimenta no te da tensión no no este no está pendiente tus necesidades necesitas ropa vestirte tus zapatillas para tu colegio y no te compras tus zapatillas del colegio y siempre pues te están llamando la atención en el colegio porque tus zapatillas no son las adecuadas pero tus padres no claro eso va a traer ¿qué cosa? que tú no generes ese salazo de afectivo que hasta les agarres como cierta cólera claro el vínculo se va reduciendo entonces es importante también es desconfianza claro puede haber situaciones como te decía a veces puede ser que no hay esa protección económica porque no hay un interés de parte de los padres que hay casos pero también puede darse que tú más bien sí ves que tu papito que tu mamita se esfuerza que la lucha pero aún así no consigue que para así cabezón que para trabajando en ese caso podría ser una excepción a pesar de que no tienes pero tú ves ahí que está interesado aunque a veces también cuando somos muy chicos a veces no entendemos no entendemos esas cosas ya de grande lo entendemos claro menos mal claro si manda pensión estamos bien estamos muy bien pero si no manda a veces genera también cierta cólera ¿no? sí esta cuestión aunque uno diga no bueno hay que guardar rencor otro juicio pero sí mira yo te cuento algo personal a ver no sé si será adecuado pero bueno yo tengo una prima bueno un par de primos que ellos crecieron sin su papá su papá los abandonó y sinceramente no lo sé nunca he sabido si les mandaba pensión pero no se aparecía jamás estaba en España de hecho estaba en otro país y jamás que yo sepa se comunicaba con ellos quien sí que se comunicaba con ellos era el abuelito o sea el papá del papá siempre los visitaba y de hecho a él lo querían mucho le decían papito pero bueno a su papá yo no lo veía jamás no se sabía nada y bueno la cosa es que una vez como yo era niña con mi prima nada más ella me lleva meses un poquito mayor que yo y un día pues yo como un niño tú sabes que los niños son inocentes pero a veces medio crueles yo me preguntaba ¿qué sentirá mi prima? y yo pues le pregunté y estamos jugando y le digo oye ¿qué se siente no tener papá? y lo curioso lo que me sorprendió mucho es que ella me dijo nada no me siente nada y yo me extrañé nada no le tienes cólera este no te da pena no es que no sé qué es claro muy fría pero ya pues es que era niña pero tú sabes que los niños son así no lo hice con malas intenciones pero como te digo lo curioso es que no le afectó o sea no no es que yo pensé de repente se pone triste nada de verdad nada no le importaba la fría era la prima bueno este claro es que ¿cómo vas a sentir algo por alguien que no conoces? de verdad no siente nada ¿cómo va a sentir algo? o sea ni cólera ni tampoco afecto nada entonces eso pues si no hay protección económica también pues no hay efectivo ya no se genere ese lazo por eso muchas veces dicen padre es el que cría padre es el que cumple con las funciones claro y también algo que hoy se conoce mucho dentro del ámbito de la psicología y los padres por otro lado los disfuncionales los que no cumplen llegan a generar muchos daños en sus hijos hasta la adultez después en la adultez por eso te decía si alguna vez te preguntas ¿por qué estoy así? ¿por qué soy así? mira tu pasado mira tus padres muchas respuestas vamos a encontrar ahí ¿qué causa el no poder socializar? poníamos el ejemplo al inicio de la clase pues chicos poníamos el ejemplo de Ginny claro seríamos como una especie de animalitos ella no desarrolló lenguaje capacidades sociales es cierto también tienes razón también tienes razón cuando uno es niño no se da cuenta y no siente nada pero cuando creces ya sientes la carencia sientes que algo te faltó porque ciertamente papá y mamá son necesarios y esa es otra cosa también importante que hay que decirlo y que hoy trata de decirse no el papá puede cumplir la función de los dos o la mamá puede cumplir la función de los dos incluso salen con esas cosas de puede haber dos papás dos mamás la mamá luchona de hecho hay muchas familias que son así vamos a ver justamente los tipos de familia vamos a ver por acá hay muchas familias que son solo madres o solo padres pero siendo sinceros no es lo ideal tipos de familia profesora mi mamita con mucho esfuerzo nos sacó adelante nunca necesitamos a mi papá estaba de más mejor que se fue porque estaba estorbando qué bueno que mis padres se pararon porque paraban peleándose y eso me hacía sentir muy mal eso también es cierto vivir en una familia conflictiva una pareja que ya no da más también hace mucho daño muchas veces sí es mejor que se vaya uno a que estén a la fuerza a los dos solo porque es necesario que estén los dos padres sí es lo ideal pero funcionando bien pues no peleándose haciéndote más daño es una persona que crece en un contexto así de constantes peleas riñas una persona que desarrolla mucha inseguridad más bien le están afectando esto lo desarrollan en negativo entonces muchas veces si es mejor cortar bueno vamos a ver los tipos de familias esto es según los miembros que lo componen no si es solo padres e hijos se llama familia nuclear solo padres e hijos familia nuclear esas son cosas que tú sabes desde primaria si no a ver padres e hijos vamos a poner padres e hijos ahí están si se agregan más miembros se llama familia extensa miembros como tíos abuelos primos extensa es bien chévere pasar la infancia una familia extensa porque tienes más gente con quien jugar ojo siempre cuando hablamos de tipos de familia según sus miembros estamos hablando de los que viven juntos no me vayas a decir yo tengo tía yo tengo abuelito oye todos tenemos tía y abuelito pero si no viven en tu casa no es extensa pues tienen que vivir en tu casa contigo que haya una convivencia social bueno entonces extensa si se vive con otros miembros se agrega otros miembros se agrega otros miembros y como te decía en mi caso por más que yo no vivía con mis tías eran mis vecinas entonces pasaba mucho tiempo con ellas y en este caso ellas cumplieron con esa función con la función recreativa muchas veces con la afectiva también entonces yo podría decir de repente que de ratos al menos mi familia era extensa tenía mucha convivencia con ellos se agrega más miembros más miembros de la familia a ver luego bueno cuando los papitos se separan solo queda un padre con sus hijos a veces hasta se reparten los hijos si es que hay más de uno es la monoparental monoparental o también los casos de abandono monoparental solamente hay un padre solo un padre con los hijos solo un padre padre y sus hijos y sus hijos y si ese padre que se quedó con sus hijos después tiene su pareja e inician una vida juntos es decir no solo su pareja que lo ve por ahí a veces salen a comer a pasear no su pareja que viene a vivir a tu casa y ahora es tu padrastro y ahora es tu madrastra ahora si es una familia fusionada fusionada o también llamada reconstituida fusionada porque justamente se está reconstituyendo la familia esos nombres son bien fáciles tú lo lees y ya sabes a qué se refiere entonces acá aparece el nuevo cónyuge el nuevo compromiso el nuevo compromiso compromiso que va a ser la figura de madrastra o padrastro madrastra o padrastro yo he conocido muchas personas que tienen madrastra que tienen padrastro y que los quieren mucho o sea como sus padres no le dicen papá de hecho no le dicen padrastro porque como decíamos el padre es el que cría madrastra padrastro muchas veces también chicos como sabemos la realidad supera la teoría también o como que a la teoría le falta de cierta forma acoplarse y claro los hermanastros si es que el otro también traía pues este traía sus propios hijos o si es que ya este nuevo compromiso pues tiene sus propios hijos ya pues este también los hermanastros si claro entonces como te decía muchas veces de repente a la teoría le falta avanzar le falta pues este analizar ya la realidad que es bastante dinámica y diversa puede ser a veces pasa los padres fallecen y te crían tus tíos o tus abuelos o no están simplemente por alguna razón y te crían otros miembros de tu familia o de repente un padre fallece un padre fallece pero asume la otra o no están por ejemplo yo conocí una señora que su familia era ella su hija y su hermana o sea la hermana de la señora la hermana estaba ahí siempre vivía ahí y estaba siempre velando por la niñita también económicamente en todo sentido entonces ¿qué profesora? son una familia nuclear claro como que ya son ciertas discusiones diríamos que la señora con su hija son una familia monoparental para ceñirnos un poco más a esto pero que la hermana la ayuda o no sé hasta son una familia extensa porque está la hermana justamente o sea la tía de la niña de las niñas son dos niñas entonces ya pues las familias son así complejas lo mismo vamos a ver qué sucede con los estilos de crianza pero nosotros conocemos estilos de crianza permisivo autoritario democrático desapegado ya tú los conoces pero sinceramente tus padres son uno en específico son siempre de una forma son dos dice Katherine son una combinación así pues es que la familia es así no es que los padres estén leyendo libros voy a ser permisivo voy a ser democrático bueno bueno o fuera porque ahora ya hay sinceramente bueno siempre ha habido libros pero ya de repente eran más caros hoy la información está ahí entras a youtube este tiktok no todo es malo en tiktok y hay páginas hay psicólogos que llevan información estilos de crianza ya hay eso o sea los padres ahora sí digamos ahora sí se estudia para ser padres antes se decían no no se estudia para ser padres no se nace sabiendo ahora sí se estudia es cierto en la experiencia misma también vas aprendiendo pero sí se puede estudiar ahora sí puedes este puedes aprender cómo criar a tus hijos de una manera adecuada también es un llamado de atención porque vemos que en la actualidad ha crecido más la información acerca de estilos de crianza pero a la vez la crianza es cada vez peor ¿cómo es? claro porque a pesar de que los medios de transmisión de la comunicación son más amplios la comunicación está más difundida pero ¿qué ve la gente? no consume eso no consume ciencia consumen otras cosas a ver chicos voy a borrar un ratito por favor tómale captura de pantalla tómale captura de pantalla bueno voy a salir de ahí voy a borrar la primera parte listo ah ya ok 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 Ya, ya está. Ya está. Bien, a ver, vamos a borrar rapidito. Vamos a mencionar nada más ahí los estilos de crianza que creo que ya tú los conoces. ¿Qué piensas de las familias de dos papás? ¿Te acuerdas? Hubo un tiempo que salió un escándalo acá en nuestro país. Porque en los textos escolares salía un cuento que decía, Pepito tiene dos papás o dos mamás, no sé. El caperucito rojo. Y obviamente los padres de familia saltaron, como tiene que ser. Aunque Pepito tiene dos papás. A ver, ¿qué piensas de los dos papás, las dos mamás? A ver. Yo pienso que cada quien con lo suyo, dice Katherine. Se me hace raro, dice Moisés. Padres honorables. ¿Cómo así? Son cosas, ¿no? Son cosas que se evalúan. Por un lado, como decíamos hace un rato, es necesario el padre y madre. O sea, no estamos hablando del señor, de la señora. Estamos hablando del hijo. Ese es el problema que muchas veces se olvidan. Cuando hablamos de esto, ya el señor, la señora tiene la libertad de hacer lo que quieran con su vida. Pero con su vida, no con la del hijo. Si van a adoptar un niño, ya no están haciendo con su vida, están haciendo con la de ese ser humano. Entonces, hay cosas que se debaten, ¿no? Por ejemplo, que a veces hay parejas de homosexuales que adoptan porque hay países donde sí se puede. Y que los presentan, ¿no? Los presentan como ejemplo porque sí cumplen con las funciones de la familia. O sea, sí cumplen con la función de la producción económica, afectiva, recreativa, educativa. O sea, sí cumplen. Entonces, justamente eso trae al cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es mejor? Una familia natural, padre y madre, pero que sean disfuncionales. Con todos los problemas que ya tú conocerás. O una familia con dos padres, dos papás o dos mamás. Y que sí cumplan con sus funciones, ¿no? Entonces viene ese debate, ¿no? Bueno, nosotros hasta ahora lo vemos así. Familia nuclear, papá y mamá. Que no nos sorprenda que en el futuro incluyan. De hecho, en ciertos colegios ya están las familias homoparentales como un tipo de familia. Y las universidades seguro. Quizá en la universidad, depende a qué carrera vas, quizá por ahí lo veas, no te lo mencionen. Y quizá en el futuro también acá en la academia lo veamos, ¿no? Ya como un tipo de familia, ¿no? Pero bueno, siempre queda esa consideración. Entonces siempre cuando hablamos también. La misma reflexión que para la familia monoparental. ¿Cuál es lo ideal? Mamá y papá. Porque justamente cuando no hay uno de los dos, al final sientes que algo te faltó. Siempre necesitas el ejemplo de los dos. Un ejemplo bueno, pues obviamente. Pero nada es ideal en la vida. Pues no hay esa situación ideal. Entonces, claro, como la familia Ingas de repente, ya. Pero a veces no hay. Entonces si no hay, ¿qué se hace? Ya eso ya es una cuestión bastante debatible. Porque de repente acá, ¿no? Las familias monoparentales, bueno, son como parte de la realidad. Se generan por sí solas, como quien dice. Ya se fue uno, no está uno. Se genera naturalmente, si quieres. Pero las homoparentales sí o sí se van a generar artificialmente. Por adopción, no hay otra forma. Entonces ahí está el debate justamente. ¿Hay que darle niños a esas personas o no? Y yo en lo personal pienso que no. Porque lo que te digo, pues, ¿qué es lo ideal? Que un niño, una persona que está formando, tenga su papá y su mamá un ejemplo de varón y un ejemplo de mujer. Así no hay. Parece que una situación así bien, pero bien particular, tendría que evaluarse. Pero como ley, como algo general, no. No. Y también se ve ya pues otras cosas que... O sea, imaginando que esta pareja de homosexuales son personas equilibradamente, mentalmente equilibradas. O sea, considerando eso, es algo que remotamente se podría evaluar. Y ahora, si vamos a considerar que a veces las personas, ¿no? Caras vemos problemas mentales, no sabemos. Claro, ¿qué puede pasar? Hay que tener mucho cuidado. En tema de adopción en general, hay que tener mucho cuidado a quién se le da a niños. Por eso digo, pues, eso ya lo mencionamos, ¿no? Muchas veces cuando hay padres de distintos sexos son peores. Ya, pero que haya padres, haya familias disfuncionales heterosexuales, no quiere decir que toda familia homosexual va a ser funcional. O sea, que estamos cayendo en generalizaciones. Claro, hay de todo. Y hay que evaluar esas cosas. La cuestión es que las familias heterosexuales son naturales. O sea, no le estamos regalando niños. Ellos lo tuvieron. Y hasta legalmente, muchas veces se les quita justamente. Se les quita a los niños a quienes sí tuvieron su hijo naturalmente por no cuidarlos bien. Se les quita. Pero bueno, si no tienes y se va a evaluar darte, hay muchas cosas que hay que considerar. Porque estamos hablando de vidas humanas. No te estoy dando una mascota. Y eso, ¿no? Con las mascotas también hay que tener mucho cuidado. No te estoy dando una cosa. Estamos hablando de una persona que se va a formar y que depende de esa primera parte. Bueno, a ver, vamos. Vamos con los estilos de crianza. Estilos de crianza. Ya está. A ver, vamos. Tú sabes esto. Estilos de crianza. Está el estilo... A ver, esto lo vamos a evaluar, chicos, según dos cuestiones. Uno, las muestras de afecto. Lo que veíamos por ahí. Que es una parte indispensable, hemos visto, de la familia. Afecto. Y otro, la disciplina. El establecimiento de reglas claras. Disciplina. Entonces, una familia permisiva es aquella donde... ¿Qué sí hay y qué no hay? Una familia permisiva... Es aquella donde sí hay muestras de afecto constantes, pero no hay disciplina. Lo contrario sería una familia autoritaria. 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 Donde no hay muestras de afecto. No significa que no te quieran. No, yo no estoy diciendo eso. Sí te quieren, solo que no lo muestran. No te dan abracito, besito, esas cosas. Pero sí te imponen disciplina. Las reglas son claras. Luego viene la familia democrática, que se dice es la mejor, el modelo de familia, lo ideal. La democrática. Porque él sí te muestra su afecto y también sabe ponerte límites. No deja que te aproveche el tema. Y por último, la peor, la familia desapegada. Desapegada. Donde no hay muestras de afecto, no hay disciplina clara. No hay reglas en el hogar. Cada quien hace lo que quiere o lo que puede. Cuando hablamos, por ejemplo, de la desapegada, te decía, hay familias desapegadas porque no les interesa. O hay familias desapegadas porque no pueden estar ahí con sus hijos. Lo que te decía, este fenómeno se está viendo. Están creciendo las familias con este estilo de crianza, desapegadas por mucho trabajo. No es que no quieran, es que no pueden. Y ya, pues, demasiado. La democrática más bien cada vez se está extinguiendo. Cada vez hay menos confianza, menos muestras de afecto y también menos disciplina. Ya los padres no saben ni cómo disciplinar a sus hijos. Por otro lado, nos quedan las autoritarias. Si hay reglas claras, te dicen, pero las reglas no se cuestionan. Tú no puedes cuestionar, no me parece. Bueno, ¿qué me importa? Yo soy la autoridad, yo soy tu papá. ¿Por qué? Porque soy tu padre y mientras vivas en mi casa vas a hacer lo que yo diga. Bueno. Ahí está. Dicen, mi familia es democrática, desapegada y permisiva. Es que así son las familias. No te digo. Las familias son medio extrañas. Un día tu papá dice, le voy a poner normas a este chiquito, ¿no? Se pone medio autoritario, ¿no? Le da su momento, se raya. Y te dice eso, pues. ¿Por qué? Porque yo soy tu papá y yo lo digo. No. Otro día reflexiona, ¿no? Ve un video en TikTok, ¿no? De estilos de crianza. Y dice, no, tengo que ser más comprensivo conmigo. Pues se vuelve democrático, ¿no? Hacen una reunión familiar, ¿no? Entre los miembros de la familia nuclear. Y dice, bueno, vamos a mejorar, vamos a conversar. Hacen mi familia, recuerdo. Así a veces hacíamos reuniones. Mis padres nos daban sermones a mí y a mi hermana. O sea, tienen que contarnos sus cosas. Nosotros lo vamos a entender. Pasaba un tiempo, haz lo que quieras. Claro, es que así la realidad supera la teoría. Sí, pues. Pero bueno, ya en teoría es así, ¿no? La tuya es teocrática. O sea, en tu casa manda a Dios. ¿No será? Bueno, no. Bueno, ya está. Entonces, chicos, básicamente con esto estamos terminando. Vamos con las claves del material. Esto es chiquito nomás, ¿no? A ver, vamos con las claves del material, chicos. A ver, la socialización primaria se desarrolla cuándo. A ver, ¿cuál sería la uno? Claro, hay varias cosas que podrían ser consideradas. Pero ¿cuál es la más específica de todas estas claves? De todas las claves que me aprecian. La B, ¿la B? ¿La B? A ver. La asimilación de las estructuras cognitivas y habilidades lingüísticas y comunicativas para través de pautas, valores, normas y significados reconocidos. Puede ser. Pero yo te puse, me acuerdo al final, lo cognitivo. Primero, ¿qué es? La estructura afectiva, ¿sí o no? Eso dicen la E de enano. Etapa que se remite al núcleo familiar y se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Ahí está. En base a esos lazos afectivos, forma todo lo demás. A ver, Elsa constantemente se va a divertir casi todos los fines de semana sin asumir la responsabilidad y cuidado de sus menores hijos. Como por ejemplo, en la alimentación y aseo. O si fueron a la escuela o no. No le interesa, ¿no? Entonces, ella es, claro, una persona de estilo desapegado, ¿no? Ulises se caracteriza por ser muy sociable y alegre. Pero presenta carencias en el control de conductas. O sea, tiene confianza en sí mismo. Hay algo que sí le han dado, ¿no? Pero, este, varias ocasiones se ha terminado en dirección. A pesar de la ayuda psicológica, no sabe acatar normas. ¿De qué estilo de crianza proviene este chico? Claro, si uno permisivo. Sí le han dado la confianza gracias al afecto, pero como no hay disciplina, él no sabe obedecer normas. Carlos y María conforman un matrimonio con tres hijos. Estos padres, debido a los problemas actuales, experimentan necesidades económicas que los llevan obligatoriamente a trabajar más horas. Trae consecuencias en la crianza para con sus hijos. Este problema se relaciona con qué tipo de familia. Claro, la elemental, ¿cuál es elemental, profesora? La nuclear, ¿no? La nuclear. Padres e hijos, ya está. A ver, en algunos estudios de realidad en América del Sur, se ha encontrado que las madres o padres que enfrentan la crianza de este tipo de familia, presentan problemas como el estrés, ansiedad y depresión. También existen mayores problemas con los hijos. Reciben poco interés y apoyo por parte de los amigos y familia. El tipo de familia referido, ¿cuál es? Claro, el monoparental, ¿no? Obviamente, solo hay un padre o solo hay un responsable, mayor es la carga, pues mayor es el estrés. Bien. A ver, ¿cuáles serían características del apego? ¿Cuál marcas en las seis características? ¿Cuáles sí son características del apego? Me parece que son todas menos una. A ver. No, 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 no. Vamos, las seis. ¿Cuál será la clave? Ya te doy pista. Todas menos una. O sea, solo una no es. Se ha trazado el chat, creo. La D, ¿sí o no? Claro. La D. Solo la cuatro no es. El resto sí son correctas. Claro, porque no es el apego a adquirir capacidades intelectuales, sociales, no. Es adquirir un vínculo afectivo específicamente. Si bien las características de la actuación de los padres sobre los hijos e hijas varían según el estilo de crianza, así se observa que los padres son estilo autoritario, coinciden con los de estilo democrático. A ver, ¿en qué coincide el autoritario con el democrático? ¿Qué sí tienen los dos? Disciplina, ¿sí o no? Disciplina. Mientras que el permisivo coincide con el democrático. A ver, permisivo con democrático, ambos tienen afecto, ¿no? ¿Qué podríamos marcar ahí? ¿Qué podríamos marcar en la siete? Yo no encuentro esos términos, pero ¿qué podrías marcar? A ver. Dar afecto genera ¿qué cosa? Genera confianza, ¿sí o no? Dar afecto genera confianza. ¿Qué podrías decir? A ver. Mientras que, bueno, el término disciplina sí lo encuentro. ¿Ya cuál es la clave? En la siete. La E de nanito, ¿no? Claro. Manejo de la disciplina, ambos. Y acá, afecto como generando la autonomía en los hijos. Bien. Pablo acaba de casarse con Delia. Ellos se conocieron en Rusia, ¿no? Pablo es oriundo de Perú, su esposa de Rusia. Desde los primeros días en el país europeo, Pablo tuvo que adecuarse a ciertas reglas, normas del país de su esposa. Bueno, ¿qué está pasando acá? Resocialización, ¿no? Adaptarse a lo nuevo. Lucy tiene ocho años y vive en un barrio popular de Lima. Su mamá trabaja, tiene pocos amigos y prefiere quedarse en casa cuidando a su hija antes que salir a divertirse. La mamá de Lucy suele decirle a su hija que estudie para salir adelante, pero la niña solo quiere jugar con sus amigos y no ir al colegio, como algunos de ellos. En cuanto al desarrollo social de Lucy, se puede deducir que, a ver, Lucy tiene por un lado el discurso de su mamá y por otro lado lo que hacen sus amigos del colegio. ¿Qué podrías marcar ahí? ¿Qué podrías marcar ahí? ¿Qué marcarías ahí? ¿Qué marcan, chicos? La B, me dicen. Claro, ¿sí o no? Las tradiciones culturales de la familia están chocando con los valores del concepto inmediato. Y eso suele pasar. No siempre lo que te enseñan en casa es exactamente lo mismo que te enseñan en el colegio o que te transmiten otros agentes culturales como la comunidad, las redes sociales, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la escuela, por ejemplo, es quien se encarga de transmitir conocimientos, pero también a veces nos transmite valores y no necesariamente en concordancia con lo que te dicen los padres, ¿no? Se encarga de la transmisión de conocimientos. Transmisión de conocimientos. Conocimientos. Y algunos valores también, ¿no? No necesariamente está en sintonía, ¿no? No necesariamente sintoniza con la familia. Y ahí viene el problema justamente, ¿no? Sintoniza con la familia. Con la familia. Ahí están. Claro. A ver. Vamos con la 10, chicos. Todo ser humano inicia su proceso de socialización adquiriendo informaciones de índole emocional, cultural, que con el transcurrir el tiempo constituyera la base de la formación de su personalidad. ¿Cuál es la clave aquí? Estas informaciones básicas iniciales son brindadas por quién? Claro, la familia, ¿sí o no? Inicia con lo afectivo. Los amigos de Micaela realizan una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Frente a esto, los amigos han solicitado permiso a sus padres, mencionando que llegará una hora adecuada para no generar alguna molestia en casa de Micaela. ¿Qué estilo de crianza tienen estos chicos? Claro que sí, ¿no? Autoritativo. ¿Qué es autoritativo? Democrático. No vayas a pensar que autoritativo es autoritario. Autoritativo es democrático, ¿ya? Apúntalo, apúntalo si no sabes. Autoritativo es otro nombre para el estilo democrático. En esta familia se encuentran más personas involucradas en la convivencia. Bueno, ya está, ¿no? Es la extensa o extensiva. A ver, vamos a la 13. En esta familia los límites y normas son claras, definidas, pero flexibles y la autoridad a dejarse con amor, estando los padres atentos. Ya, ¿qué es eso? Democráticos, ¿no? Muy bien. A ver, respecto a la socialización. ¿El infante adquiere las primeras capacidades intelectuales y sociales y que juega el papel más crucial en la construcción de su identidad en la socialización básica? Sí, verdadero, ¿no? Aprender a través de valores, normas y significados reconocidos, capacitar al sujeto para alcanzar contenidos significativos más extensos y lograr un proceso de interacción en el pensamiento. ¿Sería parte de la socialización secundaria? También, ¿sí o no? Claro, verdadero. Muy bien. La reinserción social se aplica a aquellas personas que han mostrado conductas delictivas e infracciones. Otra vez, verdadero, ¿no? La reinserción social, claro, para los presos, se habla de eso en los presos, ¿no? Es parte de una resocialización, ¿no? Y por último, la carencia de una adecuada socialización puede generar que los niños tiendan a ser más impulsivos y en la adolescencia pueden participar en conductas de riesgo también, ¿no? Porque dijimos sobre todo esto, ¿no? Si no hay esto, te expones a conductas de riesgo. Última. Diana quedó viuda muy joven, tiene tres hijos, adolescentes. Actualmente tiene pareja, pero no conviven aún. Entonces, ¿qué tipo de familia es? Ella con sus hijas. Siempre se reúnen con los hijos para acordar la hora de llegar a casa, los permisos que van a tener, se nota una buena comunicación. ¿Y qué estilo de crianza tienen? Muy bien, ¿no? Sería la enano, monoparental y autoritativo o democrático. Bien, chicos, con eso acabamos. Nos estamos viendo entonces ya la próxima semana. Hay algunas cositas que tienes en tu homework, que de repente no lo hemos tratado acá. Lo tratamos cuando hagamos nuevamente el feedback. No te preocupes. Unas cositas que de repente sabes, ¿no? Creencias, costumbres, ¿no? Pero ya lo vemos en todo caso cuando tengamos feedback más tiempito, ¿no? El tema es extenso y bien interesante. Bien. Listo. Cuídense, chicos. Chao, chaucito.